hola hola escorpio bienvenido al canal de tarot una medium vamos a comenzar con su lectura de el mes de diciembre es una lectura más bien mes de diciembre digamos unos próximos tres meses por ser una lectura bastante extensa vamos a dar escorpio que tenemos para ti en los próximos meses trabajo con con una gitana su nombre es clara y con otras entidades también un segundo porque estas cartas se están saltando por todos lados vamos a pedir al tarot y al torio titano y además que está ascendido la energía predominante para dos cartas por favor la energía predominante para escorpio para estos próximos meses a veces me preguntan por qué yo algunas cartas no las tomo no las acepto es una cuestión de es una cuestión puramente intuitiva acá está su energía la reina de copas dice curación fíjese las manos el cuerpo las manos están como haciendo reiki como una reina de copas y mal ubico significa que estás en una en una en una energía de querer curarte o y el maestro el maestro exactamente hablan de la misma cosa de evolucionar de emociones de sentimientos hablan de de buscar un equilibrio como que estás necesitando escorpio de equilibrio emocional más que nada como que tus emociones están dadas vueltas y estás necesitando una sanación una curación y estás buscando el maestro que está dentro de ti mismo no es hora es hora es corpio que que te que te empoderes que te que te empoderes en cuanto a las emociones mira tiene una luna la luna habla de todo aquello que es paranormal psíquico que los escorpios les gusta mucho a la mujer escorpio el hombre le gusta mucho todo lo que tiene que hablar con lo esotérico con lo paranormal con el tarot son personas muy 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 emocionales muy emocionales pero al mismo tiempo muy prácticas corte o es un signo de agua pero un signo de agua un poquito más austero un poquito más un poquito más racional que piscis y cáncer que tiene su su parte emocional predominante si el carro le sale como energía en para empezar la tirada esto me habla de cambios chicos me habla de cambios el carro es una es un es una energía de arcano mayor el carro como como carta inicial de la tirada me está hablando de que algo nuevo está llegando y está llegando apresuradamente como que esos cambios que tú estás buscando emocionales esos cambios van a llegar vamos a ver de qué habla estos cambios también el carro habla de también el carro habla de muchas cosas pero básicamente habla de la llegada de alguien la llegada de alguien habla también de emigración de viajes luego te sigue el 3 de bastos y la torre vamos a preguntar qué significa la torre como energía de este presente como que en este presente como que en este presente digamos o sea hoy por hoy esto tú estás en un estado de torre torre significa una situación en donde cambian las cosas y bueno aquí hay cambios en cuanto a acá hay una torre que la torre siempre es muy digamos que nadie la quiere ver en la vida porque es algo que te va a pasar si o si es una es un arcano mayor como este como como el carro es un arcano mayor significa que algo hoy por hoy te está movimentando tus cimientos es como que si o si va a pasar algo y en qué va a pasar en relaciones amorosas esta carta 4 de de bastos habla del matrimonio si ven es una boda el 4 significa el número maestro el 11 11 mucha gente también habla muchos muchos tarotistas lo asocian esta carta como la cama tiene cuatro patas tiene una pareja y esta carta habla de amores del pasado acá siento como que va que como que como que como que escorpio tiene una gran necesidad de que en su vida exista cambios en su rutina como que él está muy aburrido muy muy aburrido muy aburrida y que necesita como como cambios rápidos y acá lo veo como que el cambio va a venir otra vez una carta de espera o sea se dan cuenta lo que le estoy hablando como que estoy realmente están aburridos están ahí agarrado de los bastos los bastos significa fuego significa acción pero sale el 2 y el 3 como que la acción está estancada no hay un 7 de bastos no hay un 10 de bastos está está como en un inicio pero están en la espera en la espera de un trabajo en la espera de una pasión en la espera de un amor en la espera de que le den vuelta al eso que le dan que le den vuelta bastante como que eso no está pasando como que no existe pasión y ustedes están a la espera de que algo pase hay mucho vasco acá mucho fuego vamos a ver si me está hablando de me está hablando de un cambio no quiero ser me está hablando de un cambio en cuanto a las parejas literal cambio de la pareja o un reencuentro o por ejemplo a alguien de otro lado estás enamorado o tenés una conexión de otro lugar del mundo tú estás en una larga espera Scorpio estás hace mucho tiempo esperando de repente viene un corte viene la torre viene la noche de la torre es como que vos decir bueno hasta aquí llegué y empezás a observar otras posibilidades de amor y empezás a ver otras cosas en tu vida eso es literal vamos a ver vamos a ver qué significa ese 3 de bastos por favor Clara clarifícame el 3 de bastos que está a la espera de que una carta dada vuelta acá y aquí está la sota de espadas habla de redes sociales yo le digo al chismoso que es aquel les digo que les falta pasión y el 1 de bastos habla del comienzo de una pasión es como que es como que se termina algo o se termina la espera de algo y viene una nueva relación muchos asocian este 1 de bastos con la masculinidad ¿no? se entiende se sobreentiende es un palo que significa mucha pasión ¿está? y el 10 de espadas habla de redes sociales está observando la espada siempre te habla de de lo de la parte intelectual de de la observación de la comunicación entonces yo le digo el chismoso o del del oráculo del de Raider White porque es el que te bicha te observa por redes sociales hay alguien con quien tú estás chateando estás conversando hay mensajes o si no hay va a llegar mensajes de alguien que tú estás esperado por mucho tiempo por mucho mucho tiempo estás como ya muy agotado agotada ¿cómo continúa esto? me está cortando los la cámara y no estoy entendiendo por qué eh sí escorpianas el sale el colgado el colgado es una actitud que tú tomas voluntariamente y dices voy a esperar a ver qué pasa con mi matrimonio voy a esperar un tiempo es un es un estancamiento pero voluntario porque de cualquier manera tú estás tranquila estás iluminada se fijan que tiene luz en la mente no es no es como otras cartas que digamos que el destino te pone en situaciones de colgado de estancamiento no es una es una es una calma a la espera de algo que cambie que cambie una rutina que cambie situaciones familiares que cambie vos vas a estar en una situación energética de de curar esas heridas de buscar ayuda espiritual al maestro para ver cómo sanar esta relación que te está presentando lo que estaba diciendo vas a buscar maestros espirituales vas a buscar ayuda espiritual o o simplemente vas a buscar entre en tu misma en tu mismo yo interno a través de de la naturaleza a través de reiki a través de lo que a ti te guste buscar información y vas a recibir apoyo para para tomar decisiones aunque las decisiones las toma uno solo verdad no sé por qué se me cortaron los audios los videos acá tienes mira Scorpio tienes muchísima fuerza es un arcano mayor no te preocupes que todos estos problemas se van a hacer van a hacer este como te explico van a resolverse vamos a ver se van a resolver de la mejor manera que tenga que ser resueltos acá me habla de un gran amor pero de grandes esperas de largas esperas me habla de de ex de amores de otras de otros tiempos amores que no se cerraron círculos de amores que quedaron tú estás tú estás desconfiando tú estás desconfiando de tu pareja actual si tienes pareja actual si no la tienes y simplemente estás conversando con alguien estás un poquito desconfiado o desconfiada de que eso tenga digamos evolución estás muy creativa la energía de la suma sacerdotisa más o menos vendría a ser lo mismo que esto son dos maestros es como te digo vas a tener una distrofección de muchísima sabiduría vas a razonar vas a pensar vas a reflexionar de qué actitud vas a tener que tomar o vas a tomar porque estás ahí en la actitud de espera dos de copas escorpión acá yo puedo decir que acá va a haber se va a presentar una nueva propuesta de amor el dos de copas habla de una gran propuesta de amor son dos personas que tienen digamos una protección divina son probablemente salmas gemelas y hay esta persona es la que te está preocupando o moviendo el piso o es la que te hace pensar en que seas tú la que engañes o mientas no necesariamente el otro sino seas tú escorpión estás muy muy como muy aburrido muy cansado mucho estancamiento mucha rutina muchísima falta de energía acá llega este hombre este hombre tiene muchísima pasión es un hombre apasional pero así a lo máximo vas a tener noticias de esa persona es un caballo de bastos el caballo de bastos justamente habla de encuentros muy apasionados de amores de amores extremadamente vinculados con con la pasión con el fuego con revivir cosas aquí me sale se me enrolló un poco la familia estamos hablando de ese nuevo amor que es lo que tú estás pensando porque acá está la luna está en tus pensamientos pero sinceramente estás pensando en la familia esta es tu familia actual sea cual sea la situación cada uno digamos que va colocando lo que voy diciendo conforme a las situaciones de cada de sus situaciones actuales si algo no resuena contigo simplemente déjalo ir pero acá me habla de que habla de mentiras habla de que probablemente se te pasó por la mente ver a otra persona es este caballo este hombre esta mujer que te tiene pero digamos que la parte de tus emociones predomina la preocupación familiar vamos a ver que más nos dice el tarot peleas 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 discusiones escorpio escorpio es un signo que si lo llevas por las buenas es un signo extremadamente pasivo tranquilo relajado pero si lo provocas si lo provocas va va a darte peleas y no va a tener problemas y es lo que está pasando en la familia en la familia hay problemas y va a saltar problemas discusiones en las peleas nadie gana chicos o sea que traten ya traten de llevar la fiesta por la paz se me está trabando la la cámara y no sé por qué así que voy a la luna la luna la luna me habla de secretos hay algo que ustedes ocultan mucho la luna la luna y la luna la suma sacerdotisa tiene la luna es muy sabia es la gran maestra esotérica la que conoce todos los misterios de la vida la luna habla de secretos de misterios de algo que ustedes traen hace mucho tiempo oculto en su corazón en su alma hay algo que ustedes esconden y bueno ya como que ya no quieren saber más de escondernos nada hay algo que va a salir a la luz eso es lo que estoy viendo vamos a ver qué qué va a pasar cuando si esto sale a la luz bueno van a existir discusiones esto no va a ser fácil Scorpio es por eso que ustedes están en la duda si vale la pena ustedes están como un rey de copas están 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 observando mucho el tema del amor si realmente vale la pena es como que los veo como que es como que tienen que tomar decisiones aunque no me ha salido ninguna carta de decisiones aquí vamos a preguntarle al tarot de María Padilla dos cartas por favor para Scorpio para clarificar esta situación de misterios de nuevos comienzos de esperas de largas esperas de muchos misterios con la luna melancolía melancolía depresión o lágrimas por un grande amor creo que está más que claro o sea hay como una melancolía como le venía diciendo hay como una tristeza como un extrañar algo que no que no les gusta que no les gusta para nada vamos a preguntarle a Lenormand dos cartas para Scorpio tarot la felicidad eso me deja muy feliz Scorpio porque pase lo que pase la decisión que tengas que tomar o la que tomes te va a traer felicidad es lo que te estaba hablando como que es una pareja que está desgastada el ratón me habla de todo aquello que está desgastado repetidamente es una cosa que está desgastada de mucho tiempo de ser exactamente lo mismo como que no hay aventura como que no existe no existe chispa falta vasco falta fuerza falta fuego es repetitivo el desgaste viene porque es muy monótono mucha monotonía y vos tenés digamos es lo que te digo tenés una gran melancolía de un gran amor creo quiero volver a mostrarte melancolía de un gran amor vamos a pedirle un consejo al tarot de Yosén una sola carta por favor un consejo para Scorpio como resolver este dilema amoroso si no si esta lectura no coincide con lo que se está pasando Scorpio sencillamente lo dejas porque no es para ti seguramente es para otras personas otros escorpianos otras energías otros momentos un consejo por favor dos cartas para Scorpio conclusión conclusión o sea el consejo que te da el tarot Scorpio es que concluya esta carta es la carta del mundo si te das cuenta es como que la última pieza que falta en el rompecabezas solamente lo puedes colocar tú o sea tú tienes todo en tus manos tú vas a concluir algo por sí o por no la carta del mundo habla de comienzos y finales de ciclo otra carta por favor una sola como última carta para Scorpio estos ciclos estos ciclos quiero que no te olvides que tienes el de normal las flores si te está sonando lo que te está pasando Scorpio no tomes no vas a tomar decisiones apresuradas porque eso ya lo vi bueno no sé tanto porque con la torre en el medio como que vos de un día al otro puede ser que la tomes o puede ser que digamos que priorices valor el arcano 5, 6, 7, 8 el valor como que como que tengas valor para hacer esos cambios con dos arcanos mayores tú vas a tener Scorpio valor para concluir esa situación en la que estás viviendo de la mejor forma posible para que nadie salga dañado para que todo sea para bien y que todas estas energías que todo sea para la felicidad familiar felicidad porque a veces uno tiene que priorizarse y otras veces quizá esperar un poco veo un Scorpio decidido a sanar a curarse a sacar todos los secretos de adentro que está escondiendo veo un Scorpio que va a tener valor y que va a tomar actitudes bueno queridos Scorpios los dejo por acá les deseo una muy muy feliz fiesta un hermoso diciembre abracense sean felices disfruten mucho de la vida disfruten a pesar de que exista una situación un poco caótica como la que acabamos de ver eso no significa que no tengamos que vivirla con alegría con felicidad 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 las flores muestran una felicidad disfruta de esa felicidad Scorpio y que tengas un hermoso hermoso diciembre y nos vemos con un saludo hasta luego hasta luego chau chau chau